¡Mira el regalo! ¡Mira el regalo! ¡Mira el regalo! ¡Ya se la! ¡Ya se la! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se mancha la cabeza! ¡Sí! ¡Listo! ¡Se van a ver con el área! ¡Estoy con la regla con marca! ¡Se le pega en la espalda! ¡Gira, wey! ¡Gira! ¡No son la regla! ¡Con la regla de Corse Antonia! ¡Con Canina Chino! ¡Otra vez truco batalla esta! ¡Ahí ya! ¡SALTAR! ¡Sí! ¡SALTAR! 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 ¡GAS! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¿Qué fue el lugar? ¡No! 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 ¿Fue dentro no? No, fuera. Santa Pizarra Santa Pizarra ¡Mario! ¡Mario! ¡Penal! Dejate, mamá, haces eso moririo. ¡Vale! 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 ¡Hay que ver! Mucha repetición te vas a ver un que mamá! ¡Hay que ver! ¡Vale! ¡Perdad! ¡Es adentro! ¡Mira! 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 ¡Lineas adentro! Creo que me dio duda, eh. ¡Vamos! No, no, no. ¿Qué es? ¿Qué parece que vas a hacer? No, no. ¿Qué parece que vas a hacer? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué pasa si vas a hacer? ¡Otra vez! Y ahora, me está cobrando fuerte. ¡¿Qué me voy a hacer? ¡No! 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 ¿Por qué hacen cambio de género? ¿Quién es? ¿Vigor? ¡Vigor! ¡Vamos! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Por si están haciendo ¡Pállelo! ¡Pállelo! ¡Cállelo! ¡Cállelo! ¡Pérate! ¡Gol! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Dígame papá! ¡Amarilita! ¡Diame! ¡Fuego! 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 ¡Je...! ¡Quiero! ¡Me de��anme! ¡Así! y y y y y y y ya que ya ni ya no 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 ah ah me parece que es el minuto 1 ah ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¿Ya? ¡Veis la pantalla! ¡Bum! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Para nada! ¡Buey! ¡Capa un labio! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eso es tiro de Europa! ¡Uhhh! ¡Si! ¡Se va ahí para el hombre de Europa! ¡Ja! ¡Ja! ¡Muchas gracias a todos por el apoyo! ¡Gracias por los likes! ¡3 a 0 ganaron... ¡Los tígles! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Gracias por los likes! ¡3 a 0 ganaron los tígles! Suscríbanse, los que son nuevos Dejen su like, su comentario A ver si edito este video y lo hago más corto Porque duró mucho A huevo Guiñac máximo volador En la historia de los clásicos regios Ahí nomás como dato Arriba los tigres papá